Yo realmente el podcast lo empecé hace dos meses, para el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y he logrado en Facebook principalmente, pues ya tengo casi 5.900 seguidores, estoy llegando a 5.900 seguidores en dos meses. En dos meses, haciendo la tarea, entonces, de los martes, los jueves, o por lo menos dos veces a la semana, juiciosamente, hacer el podcast, llueva, truene, relampaguee, como sea, insistir al invitado, si no está este plan A, plan B, plan C, tener muchas opciones, pero sí o sí salir al aire por lo menos dos veces a la semana, pronto en algún momento plan A, plan B, plan C no funciona, pues yo voy con un tema, pero siempre listos a eso, porque la audiencia se va generando y te van escribiendo, me van escribiendo a las seis y media de la tarde, oye, ¿qué pasa que no has compartido el enlace para la charla de hoy, para la charla que pasó?